Hola traders, espero que estén bien. Hoy les traigo un análisis de LRUN, EGLD, en el gráfico diario en la escala logarítmica. Tenemos que actualmente estamos en movimiento repetitivo, tenemos un doble suelo en el diario, en la zona actual, y una divergencia en este momento. Es importante saber que el mercado en el diario va a tener una reacción en este soporte o en este soporte. Para eso, tenemos que compararlo con este tipo de gráfico. Nosotros observamos que este gráfico de barras, designado en el tiempo, va a romper el retroceso, es decir, el impulso sigue siendo bajista hasta los momentos en el gráfico de una hora. Si nosotros observamos, el mercado al romper esta barra verde, es decir, la roja actual, se posicionaría en el siguiente soporte, en el gráfico de una hora, para tener una compra, un long, en la sesión. Si vemos el gráfico diario, tenemos el mismo escenario, y adicional a eso, si le agregamos un RCI, nosotros podemos comparar que los mínimos en el precio están siendo más bajos. El tercer pico confluye con el movimiento del último soporte, y en el RCI también tenemos una divergencia en el indicador. Entonces, que confluye el mínimo de la estructura con el mínimo del indicador. Ahora bien, si bajamos una temporalidad de una hora, confluyendo con el movimiento del último soporte en este tipo de gráfico, podemos observar que se observa también un doble suelo. En la sección, vamos a estar buscando aproximadamente por esta zona, un long, pero si nosotros utilizamos el Fibonacci, por ejemplo, vemos que los patrones de reversión se dan entre el 1.27 y el 1.61. Pero como estamos en un rebote, vamos a medir la proyección en una hora. Nosotros vemos que el mercado retrocede entre el 1.61 y el 50%. Entonces, si nosotros medimos la proyección del 50%, automáticamente nos da, nos confluye con el 1.61, que es la extensión del 50% en el 2%. Si lo llevamos al 1.61, nos está dando que aproximadamente la confluencia pudiese ser en este sector. Entonces, estaríamos un poquitico encima de la zona, que es la línea tendencial, el soporte tendencial que hace la divergencia en el diario y el último soporte. Entonces, ¿qué sucede? Que el mercado podría caer en esta zona y en la sección de Tokio mañana, el mercado podría tener un rebote al sistema para buscar un long aproximadamente. Si medimos el nivel de proyección, estaríamos hablando de que la estructura, obviamente, nos da que podría llegar a los 97. No lo creo porque el mercado debería ser un tipo de hombro cabeza a hombro de este estilo para poder llegar aquí. O sea, es un movimiento que podría tardarse una semana en llegar aquí. Sin embargo, pues la idea es buscar long dentro de la sesión, no fuera de ella.